Con 29 minutos y es momento de hablar de un tema importante. Tenés que prestar atención a esto. Vos, si tenés tu mamá, si tenés algún pariente que tenga más de 60 años, porque hay un operativo de jubilaciones que está entregando el ANSES, que está llevando adelante el trámite a través del ANSES. Y hay mucha gente que por ahí tiene sus dudas, cómo es, quiénes pueden acceder y demás a este beneficio jubilatorio para madres de más de 60 años. ¿A quiénes le beneficia? Para eso vamos a contactarnos de manera virtual. Nos vamos, viajamos hacia las oficinas del ANSES, que están aquí en Villa Carlos Paz, en la avenida San Martín, más precisamente. Y vamos a hablar con su titular, Román Calos de VIT, que ya está en contacto con nosotros. Román, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por atendernos. Buen día, Pocho. Muy bien, muy bien, muy contento acá de estar con ustedes. Y bueno, con esto que estás diciendo, hemos iniciado la semana pasada un operativo donde vamos a trabajar en el horario de contraturno, de 2 a 5 de la tarde, específicamente para el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que han realizado las madres mayores de 60 años para que puedan acceder a su jubilación. Bien. Román, ¿cómo sería esto? ¿Quiénes son los que pueden acceder? Y te pregunto esto que vos me decías más de 60 años, porque me ha llegado un mensaje que dice, mi madre tiene exactamente 60 años, Pocho, y tiene las condiciones porque tiene hijos y demás. ¿Puede acceder a estas jubilaciones con 60 años? Una de las preguntas, digo, entre otras. Mira, Pocho, el tema es así, no es una jubilación directa que vos cumplís 60 años y tenés hijos y ya te jubilás. Es, o sea, al espectro que ya tenemos, que es el de los aportes necesarios, la edad necesaria y la moratoria, tenemos dos moratorias que permiten a aquellas personas que tengan algunos años de aportes y les hayan faltado otros poder acceder a una jubilación, a todo este esquema que ya funciona desde hace años, la llamada jubilación de ama de casa, a esto le agregamos la posibilidad de sumar entre 1 y 3 años por cada hijo que estas madres criaron. O sea que hay que verlo caso por caso, pero con estos aportes que agregamos como reconocimiento de aporte por tarea de cuidado, estamos en condiciones de que muchas más madres puedan acceder a su jubilación y a la vez de la jubilación también acceder al PAM y a los distintos beneficios que le da la seguridad social de nuestro país. Claro, Román, perdón, yo no te escuché, lo dijiste, pero no te escuché bien. ¿Por hijo cuántos años son los que se restan? Mirá, por hijo, en realidad lo que se hace es cada hijo le cuenta como años de aporte. Un hijo le cuenta un año, pero hay distintas particularidades. Si alguno de estos hijos tiene discapacidad, en vez de uno le cuenta dos. Si alguno de estos hijos fue adoptado, también le cuenta dos. Si los hijos llegaron a acceder al régimen de asignación universal por hijo, les cuenta también uno más dos, o sea, tres, o sea, hasta tres por hijo se puede contar. A su vez, el periodo que estuvieron en licencia por maternidad, también se computa como aporte jubilatorio. Por eso es muy importante que a toda aquella persona que tenga dudas y que quiera que nosotros lo asesoremos acá, saque su turno. Tenemos turnos disponibles, estamos trabajando muy al día con el turnero, o sea, hoy sacás un turno y para esta misma semana ya tenés. Y nosotros le hacemos todo el asesoramiento, porque también va a haber que actualizar muchos datos, muchas madres no tienen a sus hijos cargados en el sistema de ansiedad, o sea, que van a tener que munirse de la partida de nacimiento, venir a hacer la carga. A la mayoría les va a dar, a aquellas que no les den los años, quizás tengan que esperar. Nosotros también tenemos un sistema que, a medida que vos vas pasando de los 60 años en adelante, ese exceso de edad se va compensando y te va sumando como aporte. O sea, que quizás la mayoría de las madres puedan jubilarse, pero aquellas que no puedan jubilarse quizás ya lo puedan hacer el año que viene con este nuevo cálculo. La idea es llegar a un universo de más de 155.000 madres que nuestro sistema de monitoreo ha detectado en todo el país, que por pocos años le faltaba la posibilidad de acceder a una jubilación, y de ahí que salió este reconocimiento de aportes por tareas de cuidados. Bien, Román, digo, acá en Carlos Paz es mucha la demanda que hay ya con respecto a este operativo de jubilaciones, por un lado, y por otro, ¿solamente es presencial o se puede hacer a través de alguna página web, el trámite, las consultas y demás? Mira, hemos trabajado mucho la semana pasada, hemos cubierto todos los turnos que ofrecimos, y hay demanda. Obviamente nos sirve mucho también, porque esto es algo muy reciente, nos sirve mucho la discusión de los medios de comunicación, a la que hacemos nosotros en nuestras redes sociales y en nuestros canales institucionales. El trámite es de manera presencial, lo que sí pueden hacer de manera virtual es la carga de las partidas de nacimiento de los hijos, pero el trámite es presencial, lo hacemos con turno, cumpliendo todos los protocolos, y hay disponibilidad, o sea, no es que uno va a entrar a la página de ANSEA a sacar su turno y no va a encontrar turno disponible, sí tenemos turnos disponibles. Bien, digamos, este beneficio se entrega desde el gobierno nacional, y qué cantidad, digamos, la persona que puede acceder a la jubilación va a acceder a la jubilación mínima, esa sería la jubilación, o qué jubilación de ama de casa, cuál sería? Mira, si esto viene por una decisión del presidente Alberto Fernández, y es parte de estas políticas de reconstrucción del país, que desde que a su método va a haber, no estamos teniendo después de lo... Bueno, el mal gobierno anterior que tuvimos. ¿Cómo funciona esto? El aporte de las jubilaciones se va a hacer, o sea, el cálculo de la jubilación que va a cobrar esta persona se va a hacer de acuerdo a los aportes que tiene. Si esta persona, por ejemplo, tuvo X cantidad de años de aporte con un ingreso superior al mínimo, cuando se haga el cálculo, su jubilación va a ser superior a la mínima, va a depender mucho de los aportes que tenga. Prácticamente no tiene aporte, y todo por moratoria, más los años de reconocimiento por tarea de servicio, ahí sí va a ir a la jubilación mínima. Román, ¿hay cierto tiempo, digamos, para... Las personas puedan hacer el trámite y acceder a esta jubilación, digamos, un tiempo de límite que ustedes hayan puesto alguna fecha y si no hizo el trámite en esa fecha, pierde esa posibilidad? No, no, en absoluto, no hay tiempo límite, esto es un derecho adquirido que vino para quedarse y vino para hacer una estricta justicia con nuestras madres, que nos cuidaron, que nos cuidaron, bueno, ahora es tiempo de que la seguridad social y el Estado las cuida a ellas. Nosotros lo que arrancamos este operativo por las tardes va a ser por el mes de agosto y septiembre, y en virtud de cuánta demanda tengamos y de cómo estemos con los turnos, evaluaremos si lo seguimos haciendo en un horario extendido o si ya directamente pasamos al horario habitual. Eso va a depender mucho de la demanda y de la cantidad de gente que esté requiriendo este trámite. Claro, claro, claro. Bien, Román, ha sido muy concreto y claro con esto y es importante realmente este beneficio, este trámite que está otorgando el Gobierno Nacional para conseguir estas jubilaciones anticipadas, que por ahí hay muchas personas, muchas madres que lo están precisando de manera urgente, ¿no? Sí, perdón, me tomo el atrevimiento de corregirte. No es una jubilación anticipada, es una jubilación con los mismos requisitos de siempre, la misma edad de siempre, los 60 años. La diferencia es que la crianza de los hijos se le va a contar y se le va a reconocer como aporte jubilatorio. Pero a nivel edad y a nivel requisitos es lo mismo de la ley de jubilaciones de siempre. Estamos flexibilizando y dando un beneficio mayor, pero dentro del marco de la ley que siempre tuvimos. Bien, Román, la última, que no está relacionado a este operativo de jubilaciones que llevan adelante, pregunto, ¿cómo están trabajando allí en las flamantes, digo yo, oficinas? Ya tienen más de un año, creo, no sé cuánto, pero, o dos años, ¿ah? Pero digo, ¿cómo se está trabajando allí en el lugar? Sé que acude y recurre mucha gente de toda la región, ¿no? Sí, sí, la oficina tiene aproximadamente dos años. La verdad que estamos trabajando muy bien en un espacio, la verdad que somos privilegiados de contar con esta infraestructura, porque, bueno, vos lo conocés, es un edificio nuevo, que tranquilamente acá podría haber un shopping center o una galería, porque la verdad que está espectacular, es nuevo, es amplio, tenemos todo el espacio para tener todas las medidas de cuidado, el protocolo, el distanciamiento, todos nuestros empleados tienen mamparas que dividen su escritorio del ciudadano, por lo cual estamos con todas las medidas de cuidado y la verdad que es un espacio muy cómodo, fácil de acceder, tenemos para el colectivo La Puerta, o sea que la idea es que toda la gente pueda acceder a la ANSES y a todos los beneficios de la seguridad social. Exactamente. Román, recordemos dónde están ubicadas las oficinas para la gente que por ahí no ha ido y que quiere recurrir a este beneficio, ¿a dónde están ustedes? Sí, la oficina está en Avenida San Martín 580, llegando a la Municipalidad, o sea, San Martín casi esquina lineares. Exactamente. Román, querido, muchas gracias, gracias por esta atención y seguramente más adelante volveremos a comunicarnos con ustedes para que nos cuenten cuántas son las personas, al menos en esta región, o en esta región, de las madres que han accedido a este beneficio. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, igualmente. Sí, hasta luego. Ahí estaba Román Calos Devit, él es el titular de ANSES, Región Villa Carlos Paz, con estos datos importantes. Acercate, si vos estás en esas condiciones o al menos creés que tenés los requisitos que solicitan para acceder a este beneficio de esta jubilación, acercate ahí a las oficinas del ANSES, hay turnos, como él lo decía, te pueden explicar cuáles son los pasos que tenés que hacer para acceder a ese beneficio que es más que bueno. Tenés que ir ahí a Avenida San Martín, casi a esquina Liniers, es donde están funcionando las oficinas de ANSES, en donde también funcionan las oficinas de ANSES, y atienden no solamente Carlos Paz, sino todo lo que es Cosquín, todo lo que es la zona centro del Valle de Punilla, la zona de las comunas del sur, también acceden a estas oficinas de ANSES.